Hola amigos, las 7 de la mañana ya nos encontramos en Villa Paranacito Hace un frío tremendo, vamos a tratar de pescar pejerreyes Hoy salimos con un nuevo guía, se llama Miguel Mazaeda Hola amigos, acá estamos con Miguel Mazaeda, uno de los guías más acreditados de Villa Paranacito Hola Miguel, ¿cómo vamos a hacer la pesca acá? Bueno, acá estamos en el río Uruguay, a la altura del kilómetro 45 Estamos a la altura del famoso árbol, Cabeza de Negro Vamos a hacer la pesca de pejerrey, como siempre la hacemos acá en estas zonas, en el carete Usamos 3 bollas y una bigotera Estamos pescando a 25 centímetros, con mojarra vida Bueno, vamos a ver qué es lo que depara el destino Bueno, vamos a pescar Bueno, vamos a utilizar líneas de 3 bollas La particularidad de esta línea es que corre sobre la madre Para que sea más sensible el pique del pejerrey Le vamos a agregar, en la parte de atrás Una bolla pequeña con un anzuelo más, que se llama bigotera La bigotera, por lo general, es la que más resultado da Vamos a ver si hoy tenemos suerte Y vamos a ver dónde pica más Which one will be your choice, I really wanna know now Curly locks, two rows before you Which one will be your choice, I really wanna know now Thank you, thank you for the letter Curly locks, you make me feel much better Teetotot, that's the way we wanna go now Curly locks, your father is a pork chops And he don't want you dealing with me Said it's alright, but Curly locks Your father is a pork chops And he don't want you dealing with me He is a man He is a walking dead I am a living man